La cancha de nuevo el de Zamora con Passet, Vela, Gravinsky, Fernando Kroos, Adinolfi, viendo que se fue temprano, Poncio, Domisi, Manso, que no anduvo bien, Rosales y Sacri Panti, los de arriba. La cancha como vemos y como dijimos a Fuli. Un marco envidiable. Se vendrán los once César Luis Menotti, Castellano que anduvo bien, Ferrari, Talamonti, Díaz, otro pilar en el fondo y Rivarola, Marcelo Quinteros, Daniel Quinteros, Pino, que también anduvo bien de Bruno, Figueroa y Mandra. Pinto Valdés y comienza a rodar el fútbol para el clásico Rosarino. Allí fue la pelota sobre el sector izquierdo, buscándola el pájaro, Luisa ya quería jugar hacia el medio, marcaba por allí Quintana. Pricionaba Figueroa en la salida, tocan hacia atrás para que se vengan Nubles ahora. Colón que va sacando Gravinsky, ahí está tomándolo otra vez Figueroa, Figueroa que la deja para Pino el rebote y lateral para Central. Adelante el pirulo Rivarola, haciendo el saque de costado. Allí jugó para Mandra, Mandra quiere tocar, se olvidó la pelota, va ganando y quitando ahora Liendo. Sacará Liendo, lo presiona también Mandra abajo, pierde el balón, está de Bruno, Juan, no, destrucción. No pasó nada y estaba al lado el árbitro. Soltra jugando, y se viene ahora el equipo de Nubles, el cual con Bella. Dilla que abrió rápidamente la pelota sobre el pájaro Domici, se quiere meter en el área punta, engancha, vuelve hacia adentro, le pegó. Avisa Nubles que Rafferito no va a ir a abrir el marcador. Excelente corrida del pájaro Domici. El juego estaba recortado sobre el costado, sobre la franja derecha del equipo de Nubles y el cruce de pelota de Bella para Domici, que con decisión llevó a pisar el área contraria. Haciendo la correr, sube Gravinsky. Va para buscarlo a Rosales, Rosales que encara. Y pide ese balón para Liendo, Liendo que va pisando el área, tira Lindo, centro, Castellano. En los tiempos se arruina del balón. Porque se abre Bella, porque despide la pelota sobre el costado derecho, se cierra Liendo. Hacia él fue la pelota, el que lo tomaba era Germán Rivarola. Cambió a Dinolfi, la pelota tendrá rumbo por el otro costado, afuera. Lateral para Central, como empezaron en los bancos, Fabián. Zamora arrancó muy tranquilo, con gestos de satisfacción por el comienzo de su equipo en el partido. Y el flaco Julián está tranquilo, pero ahora se levantó y hay un gesto de preocupación por ese comienzo. Había infracción de Liendo, tiro libre para Rosario Central. Estamos en tres minutos recién de la primera parte. Y no la tocó Manso. Lo curan a Liendo. Así presiona De Bruno en la salida de Neubel, va a ganar De Bruno, puntió ese balón hacia atrás. Va quitando Marcelo Quintero. Recupera el pájaro, el pájaro es Domici. Y se la va a llevar Domici bien abierto por la izquierda. Ataca a Neubel. Aquí va a buscar la diagonal, se viene hacia el medio, quiere cambiar de costa, eh. Allí lo hace. Pese a que no llegaba así, quita Rivarola, buen taco de Liendo. Y esa pelota en profundidad, atención que viene Sacripanti para meterse, ah, que hasta 10 que quita. Más oportuno nunca estuvo el catamarqueño. Aquí viene el juego para Rivarola. Arrancó muy bien el partido este hombre, Gastón Liendo. Ahí va Gastón otra vez, encarando en la diagonal a la fila Sacripanti. Qué buena pelota, gol de Sacripanti, adelante. Asuncio con la búsqueda de Domici. Un notazo impresionante para sacarla, Castellano. Se acaba de salvar Central. Está mejor en el partido, decíamos Liendo, con las luces encendidas muy preciso. Pase bárbaro para Sacripanti. Por la izquierda venía el pájaro Domici. Mirá cómo le protesta, porque entendía el pájaro que el pase era para él. Del centro, Valcruzza, abajo. Castellano, la pierde Domici. Bopau. Ahí tiro libre para Central. Ve cómo está la hinchada de Newell's, eh. Por supuesto, con este arranque del partido, no es para menos. Sube Ferrari ahora. Cerca va de Bruno. Pelota abierta otra vez para el pocho Ferrari. Ahí llega Paulo. Va a amagar contra Adinolfi. Va a quitar Poncio. Tirando esa pelota a la mitad de la cancha. No hubo falta. Ahí va peleando Sacripanti que bajó. La pelota es de Ferrari otra vez. Pasando para Bucca. Muy dura la infracción, eh. El primero amonestado de la tarde del uruguayo, Adinolfi. Cortando por Rosano cualquier infracción brusca, dura, de un jugador, en este caso de Adinolfi, sobre Mandra. Un, el golpe que le pegaron recién a Mandra. Cuando iba, justo, estábamos viendo, observando la imagen de Mandra tomando posición en el área, cuando hubo un golpe de un jugador de Newell sobre el rostro del jugador de Rosario Central. Me parece que fue Graveschi, dijo. Sí. ¿Ves cómo se queja? Sí, con Domici está hablando. Con Domici está hablando. Ya hay un amonestado por la fuerte infracción que se cometió sobre el costado derecho. La amarilla fue para Adinolfi. Mandra hablando con Domici. No la vio Baldassi. Si no, para el hombre que le pegó a Mandra, era tarjeta roja. Directamente, eh, sí. ¿A dónde está el Catadías? ¿A dónde está el Catadías? Va a buscar Mandra también. Vendrá el tiro libre. Ahí va Quinteros, que la manda. Pasadita. Ahí se sacó Poncho, con golpe de cabeza. Viene a buscarla, resale. No sale, que toca rápido para Dindolindo, que la mete para Manso. Pica Manso, la gente se pone de pie. Cruza Quinteros. Echando la pelota afuera, lateral, en ataque para Newell. La pelota va sobre Rivarola. Le pega con Figueroa. Figueroa al pecho de la bruma. Punta va. Rápiz, el Bruno, muy desviado. No vuelve más. Nuevamente, gente trepada de alambrado. Qué cansador que todo esto. Y es el mismo, eh. Y ahí va el mediador de un poste. Es que, me parece que hay más de uno. Vamos a contabilizarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Simpatizantes de central. Pero mirá que le han dicho, antes de comenzar el partido. Y vuelven otra vez a subir a tres partes. No quiero imaginar que el Canalla va perdiendo este partido, ¿no? Y faltan 10, 15 minutos para terminarlo. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Es el mismo. Vino a molestar a la cancha, ¿no? Porque en definitiva, en definitiva no vino a disfrutar de un espectáculo. No, habrá que ver el grado de alcohol que tiene su sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que no parece estar muy bien. Allí sacó Pase. Se reanuda el juego en casi 17 minutos. La baja Quinteros. Ahí la toma Daniel. Va trabando Quinteros. Se la pide Ferrari. El balón viene al medio para Marcelo Quinteros. Haciendo correr a Luancho. Pelota que llega para el Pirulo Rivarola. Ataca el Canalla. Le queda la pelota a Figueroa. A buscarla a Luciano. Pino se frena ahora contra dos marcas. Hizo pegar en grosa. Recupera Pino. Pino que quiere llegar hasta el fondo. Busca. Engancha entre dos marcas. Y la hizo muy bien Pino. Tira centro. Buscando Mandra. El rebote que ya le queda Liendo. Liendo que contesta a media. Vuelve a tomar la pelota central. Allí para Pino se acomoda. Mandra en el medio. Gana Pino en velocidad. Va buscando. A ver. No pasó nada. Tiro de espina. Dice Valdacci. Ataca Ferrari. Deja la pelota para Marcelo Quintero. Quintero que mira. Tiro hacia adelante. Tiró la gambetita. Mira el arco. Le pegó. Quintero. Pasé. Me gusta. Al jugador de Rosario Central pegarle al arco. Cómo se colocó. Cómo fue buscando la mejor posición para rematar. No tuvo potencia. Mal saque el arco de Pastel. Están igualando. Vuelve a Central en el Coloso del Parque Independencia en el Clásico Rosarino. Cero a cero. Listo bien la pelota. Pino. Un sanduichito de Pino lo bajaron. Paul. Paul. Tiro libre para Central. El que sí está creciendo en el juego, en la participación en el partido, es Cristian Pino. Gastón Lindo que había perdido infantilmente la pelota. Viendo otra vez desde atrás está al límite, ya está amonestado. Bella era el otro que venía sobre el costado izquierdo de Cristian Pino. Y Poncho por las dudas cerrando. Y la falta. ¿Pirarán centro o se la tocarán para que vaya al arco? Va Quinteros. Al arco. Quintero. ¡Palo! Muy buen remate de Daniel Quinteros. También estaba Mandra. Y le pega ahí por arriba de la barrera. Era Rivarola. Y ahí aparece Quinteros con la pierna derecha para pegarle. Pega en la unión de él, el poste y el travesario. Ante la mirada de Manso cuando llega la pelota. Nada podía hacer para hacer. Vigueroa. Toca atrás para Rivarola. Se viene Central otra vez. En la embestida Canalla. Juega para Pino. Pino que vuelca el juego al medio. Ahí va. Pino, Pino que levanta la cabeza. Toca bien esa pelota para Quinteros. Apunta a Quinteros. Le va a pegar Marcelo. Va al remate. ¡Quintero! ¡Palo! Y allí de cabeza Poncho la tira al córner. Segundo palo. En el remate de Central se vuelve a salvar Newell. Así como el inicio del partido fue para Newell. Este tramo del mismo es para Rosario Central. Golpe de cabeza de Daniel. Va a buscarla a Dinolfi. Apura por allí el uruguayo la tira larga. Y a Figueroa que baja a marcar por allí. Lo cubre y la pierde a Dinolfi que tira centro. Atención a Sacripanti. Sacripanti. Y lo perdió. La va dominando la pisa la pelota. Y saque Quinteros. Muy bien por el capitán de Central. Que ya inicia el contraataque con Pino. Se viene Central con Cristian Pino. La pide Mandra. Allí abrieron para Martín. Mandra se va ubicando. De Bruno llega Figueroa también. La demora Mandra. Tiene a buscar por la última línea. Tira centro. Marcaba Gravinsky. Fue completando Poncio. Le regalan la pelota a Rivarola. Mira el área. Tira centro. Pasado a Figueroa. Va arriba buscando el cabezazo. También corre Ferrari. Va a llegar el pollo. Abandonado el arco. Paset. Ahí está. Tira un caño. Ahí es Paulioa para Paset. Tercer amonestado el New Wave. El arquero ahora Paset. Apresurado Paset. En seguir la jugada. Tendría que haber retrocedido. Rápidamente. Le tiró un caño a Paulo Ferrari. Otra vez el ataque. Lo había comenzado Pino. Se frena por allí el pocho. Toca cortito para Marcelo Tintero. Cuidado. No lo dejen acercar. Que le pega el arco. Pero a Tintero. Descarga esa pelota. Afuera para De Bruno. La lucha le queda a De Bruno. De Bruno para Figueroa. Que no puede lanzar. Le queda ahora así a Figueroa. Le pega el arco. Paset. Ahí está más cerca del gol Rosario Central. Es mucho más agresivo. Se encuentra mucho más firme en el uso de la pelota. Mucho más seguro. Tiene más la misma. Está desconcentrado. Y esta. Aquí se viene otra vez Manzito. La pone larga. En el medio está Poncio. Se para Poncio de punta buscando a Bella. En la misma línea se la ponen a Rosales. Acompaña a Díaz. Ahí está presionando a Rosales. Se viene en todo el pase. No va a llegar de Barola. Así que llega. Brillante. Lo de Cata Díaz. Leí algunas declaraciones de algunos que ya piden para la selección. Sí, Cata Díaz. Es cierto. Sobre todo Bautra. Que lo conoce muy bien. Y que lo puso en primero. Ahí está Ferrari. De Bruno. Ferrari. Estaba Sacripanti. De Bruno. Ah, bueno. Empieza la gambeta. De Bruno. De Camiseta para Rivarola. La pilla Figueroa. Rivarola. Tiró centro. Figueroa. Los 40 minutos del primer tiempo. Tremendo cabezazo de Figueroa. Para Central. Rosario Central 1. Vencero. Luciano Figueroa. Estaba mucho mejor Rosario Central en el partido. Porque manejaba de manera superior a su rival la pelota. Porque era más seguro con la misma. Porque no se apuraba. Porque buscaba el momento justo. Y la precisión de De Bruno para cambiar a Rivarola. Y la precisión de De Bruno para cambiar a Rivarola. A este hombre. Que ve cómo se mueve Figueroa. Dentro del área. El cabezazo del delantero. El cabezazo del delantero deja sin chances a pasear. Parece que la pelota se desvía cuando sale parte del pie de Rivarola en un hombro de Neus. Y esta es la manera de festejar de la gente de Central. Ahí llega el poche. La punteó Ferrari al medio. Gravinsky. Que domina y sale jugando con Viendo. Viendo toca para Bella. La sube Bella. Metiendo el pelotazo fuerte para Rosales. Se para la gente. Rosales que mete con Bella. Bella que llega. Tira centro. Corner para Neubel. Buena proyección de Bella. Y también para remarcar la salida a los costados de los marcadores centrales de Central. Para tapar cualquier agujero que se produce. Centro de Manzolaria. Saca con golpe de cabeza de Bruno. Viene a buscar la pelota. Castanliendo, Lindo la vuelve a meter en el área. Rechazada y a media Ferrari se viene el contraataque pero muy solo Figueroa. Solo y contra todos. Figueroa que entrega ahora para Pino. Se abre como un abanico central en el ataque. Viene defendiendo Iñul. Se cobró Valdazzi. Se pinchó la pelota. No, no. Se pinchó la pelota. Se pinchó la pelota. No, no terminó. Claro, Valdazzi le dice a Menotti. No, no terminó. Se pinchó la pelota. No ríe el brazo. No lo pude creer que se pinchó la pelota. Esto caliendo. Lindo con Rosales. Ahí la lleva Mauro Rosales. Pichó Rivarola. Pisa Pino. Está ganando Central 1 a 0 con un lindo gol. Lo pichó Rivarola. Lindo le pegó un cabezazo y lo vio a Valdazzi. Lo tiene que pulsar. Lo pichó Rivarola. Es la segunda función de Viendo en un clásico. Los dos, eh. A Rivarola también. Decíamos epa porque observábamos cómo lo había pisado Rivarola. Cuando la pelota estaba fuera del campo de fuego, ¿no? Ya estaba detenido el juego. Sí, estaba afuera la pelota. Sí. Pero increíble. Rivarola primero lo pisa. Viendo lo insulta, se levanta y le pega un cabezazo. Se queda con 10 hombres y hubo el Sorboi de Rosario. A ver. Mirá. Ahí estaba la pelota. Estaba dentro de la mano. Fijate. Ahora lo va a pisar. No, lo quiere ayudar. Aquí se levanta también. Ahí viene el cabezazo. Atento, ¿eh? Pero viene el árbitro del árbitro del árbitro. Increíble, ¿eh? Ahí está. Sobre la línea. Ahí lo pisa. Eso seguramente a lo mejor Valdazzi no lo vio. El insulto de Liendo y la reacción. Apenas, pero la intención de pegar el cabezazo existió. 49 minutos con 10 hombres. Se queda Neubel. Va a terminarlo al primer tiempo Valdazzi. Ahora ahí está, tomando la pelota con su mano derecha. Señoras y señores. Cae el telón en este partido, en este clásico final del primer acto. Con el que se entró. Allí está el simbato. Está la orden Valdazzi. Jugamos el segundo periodo. La pelota viene sobre Marcelo Quinteros. Toca Ferrari atrás para Taramonti. A lo ancho con Díaz. Sale jugando central con Rivarola. En la misma línea y muy lentamente. Toca y espera por Neubel. Allí reventó el Casadillas ahora. A buscarlo a Figueroa. Marcaba Gravinci. Una pirueta hizo por ahí. Sacó el Pantuz. Había buscado por allí el jugador Bella. Le queda ahora Poncho. Poncho que le descarga la pelota para Manso. Buen quince de Rivarola. Toca con Pino. Se viene Cristian Pino. Enganje. Se atrapa para Rivarola. El rebote en Bella. Se fue el balón por el costado. Lateral para el equipo Canalla. Comienzan a moverse los suplentes en Newell. También comienzan a moverse los suplentes en Rosario Central. Decididamente con tres. Marcando en el fondo a Newell. Hoy recordemos que está jugando con diez jugadores. Ella pasa a la mitad de la cancha. El melocampista por la derecha. Está por el centro Ponce. Por la izquierda Domicius. Se retrasa unos metros Rosales. Por el costado. Sacripanti que perdía el balón. Lo apuran a Pino Manso. Deja seguir. El árbitro le pega a Manso al arco. Castellano. Sacripanti le queda de Bruno. Allí lanzó de Bruno para Marcelo Quinteros. Corre Quinteros. Buscando la diagonal. Se frena contra el Pájaro. Cortito lo tiene a Ferrari. Va a devolverse la Ferrari. Prefiere meterla adentro para Mandra. Ahí en cara a Mandra. Me gusta de zurda. Mandra al arco. Ahí va. Mandra al arco. Vinci. Será lateral para el equipo de central. En ataque quedó dolorido Mandra. La hace muy bien esta mandra. Se recuesta sobre la derecha. Y después va apoyando su cuerpo sobre el hombre que lo está marcando. Y buscando también su mejor perfil. Ferrari. Allí mandó Ferrari balón al medio. Se escapa con golpe de cabeza. Bella. Toca Manso. Manso. La busca de Bruno. Le tomaba Poncio. Claro que sí. Paul. Es clarísimo en las señales. Adelante. Hay jugadores lesionados en New York Boys. Que no puede tener en cuenta Julio Zamora. Ahora me contestás. Ahí está la falta. De Poncio sobre Debrut. Sigue Mandra con ese centro. Pelota que va a la bolsa de pasear. El único lesionado es el arquero suplente Posernik. Por eso hoy ocupa su lugar Luciano Palo. Ahí va Manso que quiso poner la pelota en su pie. Y no lo dejaron. Sale jugando Pino. Pino y Rivarola. Rivarola deja para Pino. Y toca caminando la cancha central. Ahora se quiere apurar de Bruno. De Bruno que cambia para Marcelo Quintero. Ahí va la carga Marcelo Quintero. Toca la pelota. Epa. Acendó con la mano el jugador Domicius. ¿Cobró? Era mano de Domicius. Eso que cobró, ¿eh? Y va con todo Sacripanti. Sacripanti que tira la lambeta larga. Amarilla hasta la Monti. El primero en central. El recurso no lo tocó. Hizo la gambeta larga hacia afuera Sacripanti. Fue astuto y vivo Domicius. O sea, que no la pesaba, ¿eh? Mirá Sacripanti. Comproba Aldassi. Comproba Aldassi, ¿eh? Le va a pegar Ponci. A ver dónde está Kroza. Viene pasadito el centro. Eva Kroza. No. Llegaba Graminski la chilenita. ¡Castellano! Hay tiro de esquina para Newell. Demostrado que un tanto no es ventaja. Un centro. Mirá cómo resuelve Sacripanti. Y el tiro de esquina. Se exige Castellano. La pelota está bajada. ¿De dónde parte la silbatina? De los propios centros de la pelota. En realidad está dividido, pero me parece que a Mario no le ha gustado el cambio. Ataca a Domicius. Toca para Marino. Marino que encara. Va buscando el área. Le quitan muy bien de Bruno. Recuperando también la pelota. Y buscó rápidamente también ahora a Marcelo Quintero. Se viene central. Cuidado con esta jugada. Tocan para Mandra. Ahí se frena Martín. Mandra que tira al medio para de Bruno. De Bruno la va a hacer correr. No apunta. Toca para Figueroa. Se lo puso muy larga. Muy larga. Tiro de arco para el Flaco Pazet. Tiro de arco que favorece al central. Bueno, se va a venir Federico Lagorio Newell. El centro desde la derecha. Mirá dónde va Castellano. Se lo llevó apresurado. El Capitán se había quedado paradito. Se reaccionaba. Quizá podía haber llegado esa pelota. Ataque y se viene a Riola para central. Toca cortito para Mandra. Se la llevó por atrás. Quisó muy bien Marino. Marino que sale jugando desde atrás. Ahí está. Uno de los relevos que puso Zamora. Va a buscar la devolución. La pelota le va quedando a Lagorio. Lagorio va contra el área. Toca con Marino. Marino la mete adentro. Es buena. Sacri Panti. La bandera en alto. Adelantado estaba Sacri Panti. Este es Sacri Panti. Vamos a ver que cuando viene la pelota. Está en posición adelantada Marino. Ahí está Poncio. Ahí está Poncio. Leo Poncio. Ganaba 5-0 su colega. El jefe en la mitad de la cancha. Tocaron rápidamente a Riola. Está buscando a Pino. Pino abierto. A ver quién va por el área. Llega Figueroa. Pino ya pisa el área. Tira centro. Linda para Figueroa. Mandra. Mandra. Lo que acaba de perderse central. Increíble. Por dos lo tuvo Mandra. Toca la pelota central. Y el que acelera la mitad de la cancha. Es a Riola. Lo hizo en 3 o 4 oportunidades. Desde que estaba en la cancha. También ha corrido muchísimo Pino. Que siempre se muestra como de salga por el secundario. Al área de central. A buscar el empate. Sigue Croza. Ahí viene el centro para Croza. Va el caballazo. Castellano. Dice una bolita. Abajo. Repite al piso. El que acaba de ser. Marino. Marino. El número 21. Así es. Marca por aquí Rivarola. Llega a defender contra Rosales. Rosales le gana con el cuerpo. Quiere buscar por afuera. Tira centro. Gana un córner Neubel. Este Mariano González se ubica como segundo marcador central. Pasa al Tata Díaz como primero. Pero por lo menos en esta jugada debimos atacar a Newell. Y Calamonti sobre el costado derecho. Allí va el centro. Llega cabezazo de Rosales. Cabezazo. Gol. No, 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 no hay bandero en alto. Hay bandero en alto. Hay bandero en alto de Ratalino. Hay bandero en alto de Ratalino. Posición adelantada. Ahora está marcándolo inmediatamente. ¿Por quién ahora se dio cuenta el agorio? Sí, sí, sí. Porque se fue... ¿Qué cobró Vite Zamora? De los límites de la cancha. Para festejar se sacó la camiseta. A ver. Viene el centro y el cabezazo. Y se puede observar el agorio por poco. Pero está en posición adelantada. Muy bien Ratalino. Así fue a buscar la Rosales. Sí le evita para que le quede esa pelota muy corta. Allí para Riola. Ataca Riola. No pudo dársela a Quinteros. Ahora sí descarga para Mandra. Suele tener el área de Mandra. Mandra que le unenganchó. Atención con esta Mandra le pega el arco. Muy mal. Con la derecha fue. Le funciona la muda. Claro. Riola buscando la pausa en el partido en cada ataque. Enganzando para un lado y para otro. Y aquí aparece. Buen enganche de Mandra. Pero muy mal remate. Y la va a llevar cruza a cruza con Marino. Marino que encara. Está muy dolorido el chico de central. Marino que mete la pelota hacia adentro de sí para Rodas. Rodas que mide el arco. Le va a pegar. ¡Oh! ¡Qué remate de Rodas! Notable. Manotazo de Castellano para girarla al corner. Es lo que sacó el pibe. Este chico de 16 años. ¿Cómo se acomodó? Se le sacó un remate espectacular. Ahí da Rodas. Se frena Rodas. Tira centro al área. Y saca Díaz. Tiro de esquina desde la derecha para Neubels. Rápido el movimiento. Rodas giró sobre su pierna de apoyo y giró un muy lindo centro. Lo está acosando Neubels a central. Vendrá el corner para la lepra. Pelota muy abierta. Pino. Y no puede desviarla. La va a sacar Mandra. A toda velocidad. Allí pica Martín que es rápido. Mirá qué rápido que es. Cambia bien el pase para Delgado. Qué buena jugada esta. Ahí se mete Delgado. Puede tener el segundo enganche. Delgado tiene el segundo. Delgado. Ahí se surrajo. Por dónde se fue arriba. Por el travesaño. Lo que podría haber sido un golazo de central. Una carrera magnífica. Con muchísima potencia por parte de Mandra. Que no es egoísta. Que él no quiere terminar la jugada. Que lo habilita muy bien a Delgado. El cruce desesperado de Poncio. Y él enganche. Para colocarlo allá en el ángulo superior derecho de Passet. Se va desviada la pelota. Un contraataque muy pero muy bueno. Otra vez el enganche. Ante la salida de Passet y la pelota desviada. Pino. Que la hace correr a lo largo. Venía sacándola al medio de Omic. Y viene una peinar esa pelota. Se le hace el cano. En silencio la gente de Newell, ¿no? Sí, ahora sí. Delgado que engancha de Amaga. Poncio. Se quiere ganar para afuera. Gana. Poncio en la defensa. Uno que ha luchado, que ha trabajado muchísimo para Newell fue Poncio. Hemos mencionado a los músicos de Poncio. Ha corrido muchísimo. Qué buen pase para Mandra. Se la deja Delgado. Está allí Delgado. Delgado, Delgado. ¡Arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Central! 42 minutos de este segundo tiempo Gustavo Arriola. Histórico triunfo después de 22 años de Central en el Colosso. Central 2. Y Belsol Boy 0. Gustavo Arriola. Existieron en este segundo tiempo muchas posibilidades para Rosario Central para ampliar el marcador. Habilitados los dos jugadores de Rosario Central. Ahí va a aparecer Delgado. Hay que ver si toca la pelota. Mandra para habilitar a Delgado. Eso es lo que hay que observar. Llega a tocar la pelota, Mandra, para tocarle ese balón, para habilitar a Delgado. Si lo hace, Delgado está en posición adelantada. Va subiendo Salamonti. El pelotazo es para Delgado que estaba habilitado. Allí está el pelito Delgado. Se frena, se cayó y se viene Delgado. Quiere más Central. Delgado, Delgado. La gambeta. Porque estaba Baldassi. Quiero de esquina. Corner para Central. Empezó Delgado y la quiso Terminarell. Estaba Mandra en el área chica esperando el pase hacia atrás. La locura. No es para menos la gente de Central. Histórico triunfo de Rosario Central después de 22 años ganó en el Parque Independencia. Que ganó Central en el Parque Independencia. Central 2. Número Sol 2 y 0. Enseñe Cupido. La primera meta de nuestra de Salamonti 6. Y se puede ganar en esta calza. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Vieron lo que es la gente.